Diestronga ya está trabajando acá en su complejo de Achumani y un nombre ha empezado a surgir, a tomar fuerza, se puede decir, aquí a nivel de la directiva. Juan Carlos Arce. Todavía no hay conversaciones, pero a noticiados de que el futbolista rescindió contrato oficialmente ya con Always Ready, se puso el nombre en la mesa. Perdón, Jorge, buenos días. A ver, si puedes actualizarnos un poco más respecto a esta información. Tranquilo, tranquilo, Enrique, tranquilo. Lo que voy es que tenía contrato todavía vigente Arce hasta finales de esta gestión, entonces ya es oficial que directamente se rescindió con Always Ready, porque no había palabra oficial todavía ni del club ni de parte del jugador. Así es, Enrique, aunque en la reunión del Consejo Superior de hace una semana, aquí en La Paz ya el presidente del club había dicho que no iba a contar con jugadores históricos o referentes del primer plantel y citó el caso de Arce, todavía quedaba pendiente la rescisión de contrato. El contrato ha sido disuelto en las últimas horas. Juan Carlos Arce en este momento es jugador libre y esa información ha llegado a las oficinas del club aquí en Achumani y bueno, se lo va a analizar, se lo va a considerar, aunque todavía esto en materia de posibilidades está en un mínimo porcentaje, tomando en cuenta que la información esta de que Juan Carlos ya no tiene ninguna ligación con Always Ready ya es oficial. ¿Se sabe de otros equipos que estarían interesados en el Conejo? Bueno, hay varios equipos que lo quieren, se habló de Blooming, se habló de Oriente, sin embargo, pesa mucho para el Tigre el hecho de que Juan Carlos y su familia quieren todavía establecer su residencia aquí en La Paz.